Hola, mi nombre es Valentina Grisales, optómetra de la Universidad de La Salle. Hace poco tuve la oportunidad de realizar una capacitación en IBICS, Centro de Entrenamiento Visual, con la doctora Marcela Camacho, donde pude reforzar conocimientos en cuanto a diagnóstico, terapia visual y entrenamiento visual. La verdad superó mis expectativas porque manejan tecnología de última generación. Aparte de eso, tuve la oportunidad de practicar con pacientes reales y sobre todo el acompañamiento que hace la doctora Marcela mediante el proceso de aprendizaje. Recomiendo mucho el Centro de Entrenamiento y sobre todo para las personas que quieran renovar sus conocimientos, es esencial hacer la participación en las capacitaciones.